hola qué tal camaradas muy buenas noches aquí estamos nuevamente pues para reaccionar al resultado que méxico logró ante la selección de gana dos goles por cero un gol del chucky lozano y el segundo gol de el brujo antuna yo vi la verdad una selección muy segura me gustó me gustó mucho la defensa mejoró bastante de los partidos anteriores se vio muy sólida el equipo de gana la verdad sin ser un equipo es un equipo serio que tiene jugadores importantes en equipos de europa también la selección tenía jugadores importantes que juegan unos en el viejo continente y otros en méxico que andan pasando por un buen momento en general veo mucha mejoría en esta selección a comparación de otras con técnicos anteriores y que cada vez más va embalándose y jugando mejor el partido de hoy méxico merecidamente lo ganó dos goles por cero me quedé por ahí nada más con la espinita de ver más tiempo a santi jiménez igual a mí me hubiera gustado de titular también el chiquito sánchez pero bueno en general estuvo bien la decisión del jimmy lozano porque pues se dio el resultado cambradas que piensan ustedes de este partido méxico les gustó o no les gustó qué diferencia ven a los méxicos de diego coca y del tata martino con este méxico del jimmy lozano para mí yo tengo la impresión de que los jugadores se ven más comprometidos y ya se les nota ese temple esa sangre en las venas y esos huevos que debe tener el mexicano donde quiera que se presente camaradas vamos a reaccionar es una narración de el país de gana de los ganeses el idioma es un inglés pero muy muy al estilo de gana con el acento de gana y con algunos un poquito diferente al inglés que conocemos camaradas gracias por pasarse por el canal suscríbanse si no lo han hecho déjenme su comentario compartan este vídeo en sus redes sociales y aquí está la narración de los ganeses al primero al primer gol de el chucky lozano y al segundo del brujo antona en su También me gustó mucho más, pero no me gustó mucho más. La gran calidad de la gente, no me gustó mucho más. Es muy difícil porque... Tiene que ser una vez que nos daría uno o dos goles. Me gustó mucho más. Y así, como se ha llegado, los jugadores son los que más cortan, en este nivel, al menos, me gustó mucho más. Me gustó mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!